¡Qué bonito lunarcito! ¡Qué bonito lunarcito que tiene esa morenita! Quisiera darle un besito, quisiera darle un besito en esa linda boquita No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte En mis brazos vida mía Para llegar y besarte esa boquita que es mía Fue un italiense chingón Quisiera ser pajarito Quisiera ser pajarito para estar acurrucado Y picarte lunarcito, y picarte lunarcito ese que tienes pintado No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte En mis brazos vida mía Para llegar y besarte esa boquita que es mía Música La quiero porque es trigueña La quiero porque es trigueña Para que lo he de negar Música No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte Música En mis brazos vida mía Música Para llegar y besarte esa boquita que es mía Música 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 Música